A ver, el mundo entero está sacudido en estos días, en estos días no, en estas horas, porque hubo un problema en Microsoft, y de repente ese problema que hubo en Microsoft, yo estoy hablando de cosas que para mí son abstractas, como si estuviera hablando de una guerra espacial, ese problema que hubo en Microsoft generó problemas en sistemas operativos, que generaron problemas en los vuelos en todo el mundo, en la seguridad bancaria, o sea, imaginate duro de matar ocho, y de repente ve que un malo se mete en un sistema, hackea y para el mundo. No sé si tanto, pero hubo una sensación en muchos lugares, acá en la Argentina por suerte parecía que no pasó nada, una sensación de fragilidad enorme en las últimas horas a partir de esto que estoy contando, por supuesto tapa de todos los diarios del mundo, etcétera, 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 o de los portales informativos. Freddy Vivas, ustedes lo conocen, es un capo, es uno de los argentinos, que más sabe de inteligencia artificial, es ingeniero del sistema de información, es CEO de Rocking Datan, una empresa de Machine Learning, y está en línea con nosotros. Freddy, buen día, Ernesto te saluda, ¿cómo andás? Hola Ernesto, hola Mesa, ¿cómo andan? ¿Fui muy catastrófico o un poco más? Sabes que, lamentablemente, tengo que decir que estuviste bien, porque es un drama tremendo que se está viviendo recién, estaba viendo un video del CEO de la empresa que de alguna forma, de alguna forma no, es la responsable de todo esto, es una empresa que se llama CrowdStrike. CrowdStrike es una plataforma de seguridad informática que le da servicio a Microsoft, para entender un poco ese panorama, ¿no? Es una plataforma, entonces, de seguridad informática que le da un servicio a Microsoft. Aparentemente, lo que pasó es que hubo una actualización de este servicio que ellos brindan, o sea, técnicamente, la plataforma se actualizó, eso en algunos sistemas de Microsoft, en algunos sistemas operativos de Microsoft, ocasionó un fallo que le pegó directamente a lo que Microsoft, a todo su servicio de nube, de cloud, que tiene todas las plataformas, o muchísimas plataformas del mundo utilizan eso, que se llama Azure, y eso provocó una caída en un montón de lugares del mundo. O sea, todos los sistemas, básicamente, del mundo están conectados a una nube. A una nube que, en general, o es de Microsoft, de Amazon o de Google. Esas son las tres nubes que dan el, imaginate, tipo el 90% del servicio de Internet del mundo. Cuando se cae una de ellas, pasa lo que está pasando ahora. Pero, pará, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se cayó? Es un daño autointringido, por lo que vos estás diciendo, y no un ataque cibernético. No es un ataque cibernético. Eso es lo primero que hay que decir. No fue un ciberataque. La versión más oficial que tenemos de esto es el video que acabo de ver del CEO de esta empresa, explicando a la televisión de Estados Unidos lo que pasó. Y él, muy claramente, y en el medio de la explicación se ahoga, le pasé el video a Maga de producción para que lo tengan ahí, pobre se ahoga tomando agua porque debe estar destruido y súper estresado, y él lo que explicaba es, no es un ciberataque. Es un problema interno que tuvimos, lo que se conoce como un bug, como un error de programación en alguna parte de la actualización del sistema. Freddy, escúchame, ¿de verdad da pánico? Sí, sí, claro, obvio que sí. Hay un error humano y de repente se caen los vuelos, los bancos pierden su seguridad informática. Mira, digamos, para tranquilizar, si hubiese sido un ciberataque sería peor. Si hubiese sido un ciberataque... Pero esperá, ¿pero ya está reparado todo o sigue habiendo...? Lo que acaba de decir el CEO de esta empresa es que ya se reparó, ya encontraron un error y ya lo repararon. Y lo que está viviéndose ahora es el proceso de recuperación de los servidores que en muchos casos puede llevar varias horas. Además que los procesos de recuperación son técnicamente complejos, hay que revisarlo, que esté todo bien, que no les ha pasado nada raro en el medio. Y eso puede llevar un día, varios días, no lo sabemos. Y esto generó, de los perjuicios más evidentes que generó, ¿cuáles fueron? Bueno, recién estaba viendo videos en Madrid, en Londres, parados los aeropuertos, vuelos demorados, sistemas bancarios que no funcionan. Imagínate si tenemos servicios de salud, como sí pasa en Europa. En Argentina somos bastante más analógicos, ahí tenemos un punto a favor. Pero en el mundo está pasando eso. De hecho, recién justo estaba tratando de informarme un poco de los impactos en Argentina. ¿Sabes qué fantasía me da que hay gente que por ahí tiene cuentas en un banco? Y se arma ese despelote y no aparece el archivo de lo que vos tenías en el banco, porque eso es digital, y se tergiversa todo. No, no podría pasar eso. Y decía que, a la diferencia de que esto no es un ciberataque, es mucho más fácil de recuperar. Digamos, no fue un ciberataque. Si hubiese sido un ciberataque donde alguien intencionalmente estuviera tratando de acceder a los servidores de esas empresas, por ejemplo, Aerolíneas de todo el mundo, o bancos de todo el mundo, eso sí sería mucho más peligroso y tendríamos que estar más alerta. En este caso, según lo que declaró el CEO de esta compañía, que se llama CrowdStrike, es un error interno. Y eso nos da cierta tranquilidad. Yo decía, obviamente que esto es preocupante, y me acuerdo, me estaba acordando, digamos, no estaba bueno, pero yo me imaginaba que cosas así iban a poder empezar a pasar. Y en mi último libro tengo un relato de ciencia ficción que se llama El día que la nube se llenó. En este caso no es lo mismo, pero las consecuencias son casi las mismas. Si estamos en un mundo digitalizado y la conexión digital no funciona, el mundo se para directamente. Este, se para, a ver, porque la sensación es esa, que de repente cae internet en el mundo y nada funciona. No funcionan los servicios médicos, no funcionan los servicios francarios, no funcionan los servicios de transporte. Te tenés que quedar en tu casa como si estuvieras, no sé, en la edad media. Bueno, ¿sabes que hay una película? Los sistemas de iluminación, los semáforos, todo se cae. Claro, y en el futuro va a ser más así todavía, Ernesto. Mirá, hay una película hace poco que vi en el cine que creo que es la última de Misión Imposible, obviamente es una película, y lo que ellos tenían como teoría es que entraba una especie de virus a todos los sistemas informáticos del mundo, que era como una inteligencia artificial que dominaba todo el mundo digitalizado, y lo que terminaban haciendo era recuperar, o sea, el trabajo más manual. Era como que tenían que volver a conectar televisores de tubos sin internet, computadoras sin internet, trabajo manual. Y en ese momento cuando lo vi la película dije, literalmente puede pasar algo así. Por supuesto que los sistemas van a ir evolucionando, y estas cosas que pasaron hoy, la tendencia es que pasen cada vez menos. El desarrollo de la ciberseguridad es cada vez más importante, pero recordemos que es un caos tremendo la cantidad de sistemas e interacciones que hay cotidianamente, sistemas más viejos, más nuevos, es muy complejo. Aplicando sentido común, la cosa va tan veloz, y la competencia es tan feroz, que los sistemas de control, no sé si debe estar al nivel de la velocidad del desarrollo de los nuevos sistemas operativos. Con lo cual, la gana de ganar dinero y de vencer a tu opositor en esa competencia, me parece que va a generar este tipo de cosas. Puede pasar, puede pasar, y además, lo que te decía, por ejemplo, no todos los sistemas operativos que tenían Windows fallaron, no todos los sistemas estaban a la misma par, a nivel actualizaciones y tecnológicamente hablando, estaban distintos configurados, y eso es lo que el tipo decía, ¿no? Hay tanta complejidad de tantos sistemas que evitar los fallos va a ser tendiendo a cero, digamos, cada vez vamos a tener menos fallos, me imagino, porque la ciberseguridad va a aumentar, pero también estamos en un momento de transición, tenemos muchos sistemas viejos, o sea, la infraestructura tecnológica, imaginate si te pones a revisar cómo gestionan la tecnología todos los países de Latinoamérica. Destapar esa olla, ¿sabés lo que debe ser? Mamita. Hay que, mamita, exactamente, hay que trabajar mucho para modernizar los sistemas también, porque en algún punto muchas veces ese es el problema. Si vos tenés, por ejemplo, un celular que no se conecta nunca a Internet, que está desactualizado, estás mucho más expuesto a un fallo que si tenés un teléfono nuevo, súper actualizado, y estás prevenido de todo lo que puede pasar. Un poco también viene por ahí, ¿viste? Freddy, te agradezco mucho la experiencia de informarnos en momentos tan importantes de este tema tan delicado. Me quedo re tranquilo. Te mando un abrazo grande.